Horas, con Andrea Samaniego y Gabriela Galárraga. Amigos, televidentes, muy buenos días y bienvenidos a la segunda emisión de las Noticias Locales de 24 Horas. Hoy arrancamos un nuevo mes, es 1 de julio y desde aquí les mandamos todas las mejores energías para que este mes sea excelente, que los niños descansen, que los papás también bajemos un poco los ánimos teniendo a los niños en casa y nos concentremos en ser cada día mejores. Además, qué susto, ¿no? Buenas noches. André, buen día. Buen día, Gabi, amigos, qué gusto, ¿cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar en las Noticias Locales de 24 Horas, segunda emisión. El día de ayer, Quito, bueno, no el día de ayer, a las primeras horas de este 1 de junio, nos despertamos bien moviditos, la verdad. Qué susto, sí. Un sismo del que ya vamos a hablar un poquito más adelante realmente nos asustó. Así empezamos este séptimo mes del 2024, pero como ya lo decía Gabi, toda la buena onda, toda la buena vibra, para que tengamos un excelente semana, un excelente día también para todos ustedes. Vamos a ver. Con Ecuador clasificado a cuartos, claro que sí. Ah, de final de la Copa Libertadores, bueno. Ah, no, sí vamos a ver cómo está, Quito, pero les cuento que puede salir por su ventana a ver cómo se encuentra la ciudad capital, que está muy bonito. Vamos a tener bastante sol, al menos durante la mañana. Pero en la tarde vamos a tener lluvias y, de hecho, hay una alerta también del Inami respecto de fuertes lluvias, sobre todo en la Amazonía. Hay que tenerlo mucho, muy en cuenta, sobre todo. Muy bien, y estamos mirando la avenida Mariscal Sucre. Esto es al norte de la capital, más conocida como la Occidental. Así es que lo podemos ver también a nuestro hermoso volcán Cotopaxi, al fondo, que siempre que lo vemos nos ilumina, nos encanta. Desde muy temprano, Salión. Somos fanáticos, para que veas, ¿ah? Desde muy temprano ya lo pudimos apreciar. El cielo de Quito está despejado a 11 grados Celsius. La máxima para el día de hoy es de 20 grados, así que tómalo en cuenta para que salga prevenido de casa. Les damos la bienvenida a todos ustedes con las horas 8 de la mañana con 4 minutos. Y vamos a hablar precisamente de este temblor que nos sorprendió a todos el día de hoy. Nos sorprendió, nos asustó y nos dejó con estas ojeras que vemos hoy porque justamente un temblor de magnitud 4.2 en escala de Richter sacudió a Quito la madrugada de este 1 de julio. Este movimiento telúrico ocurrió con epicentro a 1.7 kilómetros al suroeste de Puembo a una profundidad de 9 kilómetros. El sismo se sintió con muchísima fuerza en el Valle de los Chillos, en San Rafael, en Tumbaco, en Cumbaya y también en toda la zona urbana de Quito. El alcalde de la capital escribió a los segundos de lo ocurrido a través de su cuenta en X y reportó sobre la información que llegó al ECO 911. Dos edificaciones resultaron afectadas, hubo también dos movimientos en masa, sobre todo en Puembo y Cumbaya. Algunos sectores como Calderón se quedaron sin energía eléctrica, pero esto se fue restituyendo con normalidad. Varias instituciones además también realizaron recorridos para monitorear la seguridad de la ciudad también. Y también me parece que hubo algunos deslizamientos de tierra en la bajada Miravalle. Así que bueno, esto es lo que ha sucedido. Sucedió en la capital en horas de la madrugada. Y desde aquí les pedimos que por favor se mantengan informados a través de las fuentes oficiales por cualquier cosa. Bueno, y vamos a seguir y cambiamos de tema y les contamos que dos personas que intentaron asaltar a una recicladora fueron detenidas en el sector del Inca. Los delincuentes portaban un arma de fuego que ventajosamente no contaba con municiones. Pero uno de los detenidos registra varios antecedentes penales. Vamos a ver. El hecho ocurrió pasadas las 19 horas en el sector del Inca, al norte de Quito. Un grupo de recicladores realizaban sus labores cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes. Los antisociales intentaron disparar. Sin embargo, el arma no tenía municiones y pretendieron fugar del lugar. Las otras personas que venían detrás de ellos corrían y le gritaban, ayúdanos a cogerlos, cójanlos, cójanlos. Pero los tipos lo que gritaban era, si no, nadie se meta porque disparamos, nadie se meta porque disparamos. A Daniela le apuntaron con el arma e intentaron esconderse en su local comercial. Se queda mirándome a mí, a mi niña y nos apunta con el revólver. Entonces, pero era, creo que era para como retenernos, para él poder tirar el revólver para un solar que queda atrás de donde yo vivo. Sin embargo, la comunidad logró atraparlos e hicieron justicia por mano propia. El tipo se va a meter al local como para protegerse porque venía harta gente detrás de él. Uno de los perros que ha sido de los mismos señores de la recicladora que lo tienen como para cuidar allá, se tira y lo muerde. Él lo retuvo, lo ayudó a retenerse y ya el muchacho lo puede agarrar. Elena Pérez, policía del circuito Damer, señaló que se logró aprender a dos de los tres asaltantes, quienes fueron llevados a la unidad de flagrancia. Lo estaban linchando a los ciudadanos para precautelar la vida de los mismos. En este sentido, la Policía Nacional, para precautelar los derechos de los mismos, se los trajo hasta acá. Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales por distintos delitos y estuvo detenido por ocho años. Hace aproximadamente unos cuatro meses había salido en libertad, por otros casos aquí desde el CDP del Inca. Por ello, los comerciantes solicitan mayor presencia policial. Desde las ocho a la noche ya no hay ventas, porque la gente ya se está, se mete en sus casas y ya no sale. Entonces, por eso yo de manera muy especial que se, por favor, que la policía nos ayude a hacer patrullaje continuamente. Incluso aseguran que este hecho no es un caso aislado. Ya hace cuatro meses otro robo a mano armada casi cobra una vida humana. Y delincuentes robaron a clientes de un local comercial ubicado en el sector de Calderón, esto en el norte de la capital. Entre los vecinos de la zona hay bastante preocupación por el incremento de hechos delictivos. Este es el momento en el que un delincuente ingresa a este local comercial para intimidar a los clientes. Luego entra otro sujeto, quien atemoriza a los trabajadores del establecimiento. El objetivo, el dinero de las ventas. Entraron, eran dos personas, insultos, golpes, intentaron agredir para sacar información de dónde tenían los celulares. 60 dólares en efectivo se robaron los sujetos, quienes no contentos con esa suma de dinero, ingresaron a la cocina. Sin embargo, no encontraron nada. El atraco duró tan solo un minuto. En un video de cámaras de seguridad se observa cómo los delincuentes abandonan el lugar. Preguntaban dónde había más plata, dónde había más efectivo, dónde podían ellos encontrar más valores por robar. El hecho sucedió en la avenida Giovanni Calles, sector de Calderón, en el norte de Quito. Entre los vecinos de la zona hay preocupación por este hecho delictivo. Aseguran que no es un tema nuevo. Hay mucha delincuencia y mucho robo. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso nos ha costado comprar con nuestro sudor de la frente. Pasado las 7, 8 de la noche ya no se puede salir. Cuando escucho una moto ya... Hay que correr. Hay que correr, lógico, hay que correr porque no sabe si es asaltante o no. Buscamos la versión de la Policía Nacional Distrito Calderón, pero hasta el cierre de edición de este reportaje no obtuvimos respuesta. Y ahora nos trasladamos hacia la parroquia Mirasierra. Esto está ubicado en el Valle de los Chillos, donde sacapintas dispararon a una mujer en plena vía pública. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. Vamos a ver. Sacapintas dispararon a una mujer en la parroquia Mirasierra, ubicada en el sector del Valle de los Chillos. El hecho fue registrado en una cámara de seguridad, en la que se observa sujetos a bordo de una motocicleta interceptar a la mujer cuando estacionaba su vehículo. Los vecinos de la zona comentan que los delincuentes se llevaron 200 dólares en efectivo. Ayer hubo una persona que fue lastimada, que fue disparada, disparada en la muñeca, está todavía internada. No esperemos atender muertos. Ante la situación, representantes del cabildo en Mirasierra aseguran que los hechos delictivos aumentaron en la última semana, contabilizando siete eventos en los que delincuentes robaron viviendas, asaltaron a jóvenes y sustrajeron partes de vehículos. Robado negocios, en el Tingo roban los carros en el parque. No es solamente aquí, es en todo el Valle de los Chillos, aunque aparentemente las estadísticas demuestran que el Valle de los Chillos es un lugar de paz, una isla de paz, no es así. Por ello hicieron un llamado a la Policía Nacional para que implemente estrategias de seguridad que permitan garantizar que la Policía Nacional tenga las herramientas para poder brindar más patrullajes en la zona. Donde las personas están corriendo hasta con su vida, están pagando por la falta de Estado aquí en Mirasierra con su vida. Nosotros como conjuntos, nosotros como moradores, hemos puesto de nuestro dinero privado cámaras, luces, llamamos a la policía, tratamos de estar ahí pendientes, pero no es suficiente. Además pidieron a la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito que intervenga en el sector. Aquí en el Valle de los Chillos no existe una ejecución presupuestaria en el tema seguridad. Señor alcalde, y entendemos que manejar una organización de 10 mil personas es compleja, pero para eso le eligieron. Ante las denuncias ciudadanas y los eventos registrados, intentamos conseguir una entrevista con la Policía Nacional del Distrito de Los Chillos. Sin embargo, explicaron que en los próximos días realizarán un pronunciamiento. Escuche esto porque en el sector de Capello, ubicado en el cantón Rumiñahui, un adolescente de apenas 14 años defendió a su hermano mayor de un intento de robo frente a su hogar. Los moradores del sector capturaron al delincuente y además quemaron la motocicleta utilizada en el asalto. En un acto de valentía registrado en el sector de Capello, en el cantón Rumiñahui, un adolescente de apenas 14 años defendió a su hermano mayor durante un violento intento de robo de una motocicleta frente a su propio domicilio. El incidente tuvo lugar cuando la víctima regresaba a casa y fue abordado por dos delincuentes que no dudaron en arrebatarle su vehículo a la fuerza. Me hacen caer de la moto, me choca por la parte de atrás con la motocicleta. En ese momento sale mi hermano a auxiliarme y debido a eso lo pudimos más o menos retener al acompañante. A pesar de la rápida intervención de la comunidad de Capello, uno de los delincuentes logró escapar antes que los vecinos ayuden a los hermanos. Entonces estamos molestos porque en realidad son asaltos y no solo con los asaltos a los que somos comerciantes aquí en este sector. Tras lo sucedido, la reacción de la comunidad no se hizo esperar y llamaron a la unidad entre los residentes para hacer frente a futuros incidentes similares. Entonces la gente salimos a apoyarle porque es la única manera de protegerlos porque caso contrario aquí las autoridades, las leyes no nos protegen a la ciudadanía. E incluso la situación tomó un giro más grave cuando la Policía Nacional llegó ya que los moradores incineraron la motocicleta en la que se movilizaban los asaltantes. Gracias a la comunidad también que salió y le pegaron y después se lo llevó la policía antes de quemarlo porque lo iban a quemar. En respuesta a estos eventos, los residentes de Capello hicieron un llamado a las autoridades del distrito de Rumiñahui para que incrementen los operativos de seguridad en la zona y así prevenir futuros episodios delictivos. Aquí no es la primera vez que pasa, nos ha pasado muchas veces y en realidad los vecinos ya estamos cansados de tanta inseguridad. Sin embargo, también advirtieron que no tolerarán más hechos como este y que no dudarán en aplicar las mismas medidas. Y les contamos que este fin de semana la Policía Nacional logró capturar a dos integrantes de una banda que se dedicaba al robo de buses en la avenida Simón Bolívar. En poder de los sujetos se encontraron armas blancas y un arma de fuego. Quienes por días pasaron amedrentando y robando con arma en mano a usuarios y conductores de buses en la avenida Simón Bolívar finalmente fueron detenidos según la Policía Nacional, dos de ellos en flagrancia. Al realizar el seguimiento, los individuos intentan robar pertenencias de usuarios del transporte público y huyen al notar la presencia policial. Tras una persecución son interceptados y neutralizados encontrándoles armas de fuego y evidencias incriminatorias. Según la autoridad, esta banda operaba en la zona desde finales de abril. Perfilaban estas cooperativas de buses para realizar sus actividades ilícitas orientadas al robo a personas bajo la modalidad de asalto, utilizando armas de fuego y también armas blancas. En su poder se encontraron varios tipos de armas utilizadas para acometer los ilícitos. Entre los indicios que se encontraron es la incautación de armas de fuego, armas blancas y un terminal móvil, indicios entregados a la autoridad para procedimientos legales. Se les encontró prendas que anteriormente se les observaban en diferentes videos dispuestos por diferentes medios de comunicación. Aunque los detenidos no registran antecedentes penales, los mismos fueron puestos a órdenes de la justicia. Ahora les contamos que seis unidades de policía comunitaria en Quito se convertirán en puntos seguros. Y con esta medida la Policía Nacional busca brindar una respuesta articulada con instituciones municipales para atender las más de 38 mil incivilidades que se han registrado en lo que va a este 2024. Combatir la inseguridad en Quito es una prioridad para la Policía Nacional. Sin embargo, estos esfuerzos se diluyen ante las incivilidades que se registran en la capital. Cifras de esta entidad revelan que se han registrado 37 mil 800 casos de enero a junio de este año. Por ello, la institución busca convertirse y su PC en puntos seguros. Aquí es en donde se van a concentrar todas las instituciones relacionadas a las incivilidades cuando se encuentren en este momento, digamos, en ese momento se encuentren latentes. Hablábamos de horarios, hablábamos de días, hablábamos de lugares. Y es lo que nosotros hemos observado, que en los lugares donde existen infraestructuras intervenidas y había una duplicidad, es efectivamente donde tenemos también la necesidad de realizar estos puntos seguros. La iniciativa surge ante la construcción excesiva de unidades de policía comunitaria. En Quito existen 275 unidades y de acuerdo a la policía, 17 se levantaron sin cumplir la normativa. La mayoría están situadas en el sur de la ciudad. Hemos encontrado tres o cuatro infraestructuras en un mismo subcircuito. Entonces aquí es la lógica que nosotros estamos utilizando, es la que Semplades hace, desde el año 2007, inclusive el 2013, en la distribución territorial de nuestras infraestructuras, Semplades nos indicaba que debe existir una unidad de policía comunitaria en un subcircuito. Es decir, Quito tiene 258 subcircuitos, es decir, deberían tener 258 unidades de policía comunitaria. Los nuevos puntos seguros estarán ubicados en el sur de Quito, cuatro en el distrito Quitumbe y dos en el distrito Eloy Alfaro. Es precisamente este último, el que más sensibilidades reporta con el 23%, que a decir de la policía, atender estas contravenciones reduce su capacidad operativa en temas de seguridad. Vamos a intervenir ya con las, en este caso, la agencia metropolitana de control con sus agentes, estaremos atendiendo estas necesidades. La idea del trabajo articulado con las entidades municipales es que se sancione tanto a alivadores en el espacio público como a los comercios que ejercen una actividad diferente a la registrada. Buscamos nuevamente a las autoridades del municipio, pero hasta el cierre de edición de este reportaje no obtuvimos respuesta. 8 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a exteriores y les contamos que los moradores del sector de Santa Prisca hacen un llamado urgente a la empresa de agua potable por una fuga de agua que no ha sido atendida desde hace ya varios días. Así es, una problemática de nuestros vecinos y por eso Michelle Villasí se encuentra ya con ellos para contarnos todos los detalles. Michelle, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal compañeras en Estudios, amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8 de la mañana con 19 minutos. Como ven por acá ya salió el sol, el clima se está mejorando, pero lo que no se está mejorando es la situación de los vecinos justamente de este sector de la calle Checa y Manuel Larrea, pues nos dan ya. Juan Larrea, gracias vecina. Usted nos estaba contando justamente todo lo que está sucediendo. Ustedes están viendo en cámara, hay una fuga de agua y esta estaría ya aproximadamente un mes. Vecina, ¿cómo está? Buenos días, Inés. Cuéntame, ¿desde cuándo? ¿Cómo aparece todo esto? Y esta pesadilla, ¿cómo lo están viviendo? Buenos días. Buenos días, señorita, pero aquí al canal le pedimos de favor que nos dé arreglando esta situación porque empezó con un poco, pero no es un mes de esto y ya va por los cinco o seis meses. Y no es solamente aquí. Como usted ve por el agua, como ha crecido la hierba aquí y uno se saca, pero vuelve a crecer. Y ya se ha hecho, se ha llamado al agua potable, pero nunca contestan y como siempre saben que eso dejan ahí. Y no es solamente aquí porque a una media cuadra hay otro, otra de esta misma situación. Caminemos a la Río Frío para salir a la Manuela Real, hay otra de estas situaciones. Entonces yo me imagino que deberían poner, aunque sea una persona, que vaya fijándose esta situación porque no es solamente aquí en el lugar. Aquí de estas fugas de agua hay en todas partes. Entonces eso sería mi pedido, a que nos ayuden en esto porque en realidad debido a la mucha situación que hay, sí hay poca gente aquí que está en el barrio. Gracias, vecina, con su intervención. De verdad es preocupante. Acá Luis nos contaba que era un mes, pero acá la vecina está más pendiente y nos dice seis meses. ¿Cómo está, don Luis? A usted personalmente, ¿cómo le ha afectado esta situación? Bueno, realmente se ve muy desagradable porque es de, para mí, un mes, lo que pasa es que yo casi como no paso aquí en el local, como somos arrendatarios de los locales comerciales, entonces yo no he estado pasando mucho tiempo. Entonces sí, realmente veía que sabía poquito de agua, pero pensé que salía la señora del restaurante a limpiar, pero realmente esto se ha firmado mucho más un mes. Entonces, como dice la señora, caminamos unos diez pasos más adelante, está habiendo otra fuga de agua, que es agua limpia, no es agua servida, entonces es un daño de las tuberías y creo que es un circuito, porque como dice la señora, llegamos al río frío y está otra fuga de agua blanca. Y esto es preocupante porque hay locales comerciales, justamente estamos en el exterior de un local, un restaurante y afortunadamente todavía no se le va el agua, pero también puede tener ese riesgo. Sí, obviamente, o sea, no sabemos si esto mide a los medidores o cuál es el problema, sí, sí nos preocupa porque puede haber aquí daños hacia las columnas, como comienzan a humedecerse, no es una casa grande, pero le puede afectar a las columnas, ¿no? No, entonces nosotros queremos que esto se arregle, más que todo es lo triste, que se vaya agua limpia, es agua pura, que puede servir a otras partes o esté afectando a otras partes, a otras personas que viven aquí, que no tengan fuerza de agua, porque eso ya no sabemos nosotros. Ustedes nos estaban comentando que sí, ya se han comunicado con las autoridades, con la empresa de agua potable, pero ¿cuál es la respuesta? Primero le han pedido a la señora del restaurante la planilla, después los nombres, quién es el dueño y así dándole vueltas y que llámeme de nuevo y ya le contesta, ya le paso a tal persona y así se pasan dando las vueltas y no han venido nadie ni siquiera para ver qué es lo que sucede, para que nos des una respuesta realmente satisfactoria, para que esto se resuelva, porque le digo, para mí es un circuito, está más arriba, a la vuelta de la Río Frío también está el problema y otra cosa, hago un llamado también al municipio, que por favor ayuden a limpiar las alcantarillas de todo este sector, son tapadas, llenas de basura, imagino que por los estudiantes que no tienen sus costumbres, pero están tapadas de basura. Tenemos ya la solicitud aquí con los vecinos que han aprovechado que nosotros hemos estado aquí para llamar primero a la empresa de agua potable para que venga a atender esta emergencia, porque en verdad son varias las cuadras que están llenas de estos charquitos que parece algo pequeño, pero no, sí está bastante preocupante, no es una, son varias, más de cinco hemos contado, así que da mucha pena porque es agua que se puede servir de una mejor manera, así que por favor a las autoridades del municipio y el agua potable atender esta emergencia. Regreso a estudios que tienen más información, chicas, muy buenos días. Buenos días, Michelle, muchísimas gracias por esa información y también por recoger las denuncias de nuestros vecinos. Vamos a cambiar de tema, 8 de la mañana con 23 minutos, 9 uniformados del ejército ecuatoriano fueron aprendidos por la Policía Nacional. Y esto se dio porque supuestamente intentaban ingresar objetos prohibidos a la cárcel de La Roca. Fue la misma directora del Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, Marta Macías Cedeño, quien ordenó una nueva requisa a los 9 uniformados de las Fuerzas Armadas. Ellos ingresaban al centro carcelario La Roca, supuestamente con objetos prohibidos. Por ello, el encargado del filtro 2, con todo el apoyo, se percató que tenían en su poder 20 celulares, una tablet, dinero en efectivo, monedas de varias denominaciones, tarjetas de débito y cargadores de teléfonos. Al momento, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está investigando junto con Fiscalía este delito, donde las revisiones entre uniformados no se realizan adecuadamente. Y en su cuenta X, efectivamente confirman que se realizó la revisión de pertenencias al personal militar, que se encontraba en el área de descanso dentro del Centro de Privación de Libertad número 3, Guayas. En dicho procedimiento sellaron artículos y equipos prohibidos en posesión del personal militar, que realiza la seguridad. Por este motivo, el personal militar fue detenido para investigaciones con criminalística de la Policía Nacional en las instalaciones del Centro de Privación de Libertad número 3, Guayas. Y posteriormente, serán trasladados para rendir versiones ante la Fiscalía en el cuartel Modelo. Todo esto gracias a la denuncia de la directora del Centro Carcelario, La Roca, donde el ex vicepresidente Jorge Glass, líderes de bandas terroristas y el ex asambleísta Pablo Muentes y otros están tras las rejas. La Fiscalía General pidió prisión preventiva para los cuatro oficiales del Ejército procesados por su presunta participación en la muerte de la subteniente de la Fuerza Militar Napo, pero la jueza no aceptó el pedido. Sí, dictó medidas alternativas y la instrucción fiscal en este caso durará 30 días. Aidita Pamela Atti era el nombre de la subteniente del Ejército que amaneció sin vida en su propio dormitorio en el fuerte militar Napo. Sin explicación alguna, su compañera de la brigada militar dio la alerta. Según la Fiscalía General del Estado, Atti habría muerto debido a asfixia por estrangulamiento. Por lo que afirman, se aplicará el protocolo para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres. Mientras tanto, desde el Ejército se socializó este comunicado en el que la institución afirma que 18 personas fueron detenidas por ocho horas para investigar lo ocurrido. De hecho, la misma noche de este domingo, la Fiscalía anunció que se instaló la audiencia de formulación de cargos contra cuatro militares por su presunta participación en el femicidio perpetrado contra la subteniente. Además, dijo que los procesará en calidad de autores y coautores del delito. Al respecto, el Ministerio de Defensa señaló en un comunicado difundido en redes sociales que se encuentra vigilante de la situación. En la Tacunga se procedió a la destrucción de más de dos mil litros de licor artesanal, cincuenta litros de bebidas no alcohólicas caducadas y veintiséis mil cigarrillos de contrabando. Lo decomisado es producto de varios operativos de control realizados en los diferentes cantones de la provincia de Cotopaxi. El resultado de un trabajo conjunto para reforzar la seguridad en la provincia de Cotopaxi, la Intendencia General de Policía, en colaboración con la Policía Nacional, llevó a cabo la destrucción de una gran cantidad de productos decomisados durante varios operativos realizados en diferentes puntos en los siete cantones de la provincia. Hoy nos encontramos en la planta de Novacero, realizando la destrucción de dos mil litros de licor artesanal, cincuenta litros de bebidas caducadas no alcohólicas y aproximadamente veintisiete mil cigarrillos decomisados. Estos productos fueron incautados durante una serie de operativos a nivel provincial, realizados en conjunto por la Policía Nacional, en coordinación con la Intendencia General de Policía. Las autoridades destacan la importancia de estos operativos para mantener el orden y la seguridad en la provincia. Estos son los resultados que como Gobernación de Cotopaxi, Intendencia General de Policía, hemos obtenido a través de cada uno de los operativos que hemos realizado en territorio. Vamos a seguir fortaleciéndonos con operativos en cada uno de los cantones y parroquias de la provincia de Cotopaxi, conjuntamente con la Policía Nacional y el Ejército. Los uniformados y las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir realizando estos operativos a nivel provincial. Ocho de la mañana con treinta minutos. Gracias por seguir junto a nosotros. Vamos ahora con información en vivo y en directo y es que más de veintisiete mil placas de vehículos y motos están listas en las instalaciones del Centro de Matriculación Bicentenario, esto al norte de la capital. Hacemos contacto ya con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, quien se encuentra en el lugar y nos cuenta más detalles. Juan Miguel, estamos contigo ya. Adelante. Hola, ¿qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el Centro de Matriculación Bicentenario, ubicado en el norte de la capital, para contarles que son veintisiete mil doscientas setenta y seis las placas que se encuentran en este lugar, en esta bodea, que están viendo ustedes en imágenes y que tienen que ser retiradas por cada uno de sus dueños. Esta mañana nos acompaña Juan Borneo, quien es el coordinador de matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos cuente por qué hay tantas placas que están represadas acá. Buenos días. Sí, justamente estamos llevando ya el cuarto o quinto proceso de entrega de las placas. Todas las personas que han solicitado sus placas desde el dos mil diecisiete aproximadamente no han venido a retirar las placas. ¿Qué quiere decir con esto? Prácticamente hay vehículos que están circulando fuera de, sin tener sus placas originales o las debidas que deben tener por ley. Entonces, en general, como les digo, desde el dos mil diecisiete se ha venido entregando, a pesar de que en el dos mil diecinueve ya se entregaron acerca de doce mil placas. Entonces, seguimos haciendo el llamamiento y mandamos un correo a cada una de las personas indicándoles que se acerquen a retirar sus placas. O sea, son cinco veces que ustedes han llamado y que la ciudadanía no ha podido retirar. Entonces, explicámosles un poco a la gente que nos está viendo a través de la señal de Teleamazonas, ¿qué es lo que debe hacer para poder retirar sus placas? Bueno, en general, todas las personas que habían solicitado las placas, nosotros hemos gestionado, al menos las personas habían hecho su pago y habían presentado sus placas anteriores a quienes tienen sus duplicados. Entonces, con esas personas han venido a retirar las placas. ¿Cuál es el problema? Como les digo, todas esas personas han estado sin circular con las placas. Entonces, el procedimiento para poder retirarlas es que vengan con la cédula, al menos con la matrícula y directamente acá se les hace la entrega de la placa. Nosotros estamos observando que no solo hay placas vehiculares, sino que también de motocicletas. Para vehículos tienen que hacer la entrega de dos placas, para motocicletas de una sola placa, pero también vemos de transporte pesado que no ha sido retirado. Sí, bueno, en general tenemos de transporte público y comercial algunas placas que han sido los duplicados y las originales. Hay que tener en cuenta que muchas de estas placas también están en el proceso de regularización de taxis y no se les ha entregado todavía. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos placas de vehículos, motos y transporte comercial. Entonces, justamente este último llamado hemos realizado hace unos 15 días especificando a las personas que vengan a retirar su placa. ¿Se cobra alguna multa en esos casos? Bueno, las personas que no tienen placa sí hay una multa, pero en general todas las personas deberían tener su placa provisional. Hay que tener en cuenta que tiene una vigencia la misma y que cada vez que no caduque esta tiene que venir a realizar el trámite para que se le renueve. Ok, perfecto. Y adicional a esto, también debe saber usted, amigo televidente, que puede ingresar a la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Para consultar el estado de su placa, ahí va a poder digitarla. Hay una opción donde usted puede consultar, como lo señalaba, lo digita y ahí puede ver si su placa ya está lista. Que aproximadamente dura un mes a raíz desde el pedido, según lo que nos han informado las autoridades y de esa manera pueda acercarse hasta este lugar y pueda retirar su placa. Hasta aquí la información. Regresamos a Estudios. Gracias, Juan Miguel, por esa información. Ahí tienen a todos nuestros amigos televidentes para que vaya y retire su placa para que pueda circular libremente. Vamos a cambiar de tema y les contamos que en el Consejo Metropolitano ya se habla de la posibilidad de revisar la tarifa del transporte público. Anualmente el municipio tendría un déficit de alrededor de 50 millones de dólares solo por la operación del metro. Esto, según lo dijo el alcalde, Pavel Muñoz. Fue durante la sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano en la que se dio a conocer detalles del plan de rutas y frecuencias, en la que en varias ocasiones las autoridades mencionaron la necesidad de realizar un análisis de la tarifa del transporte público en Quito. Estamos abiertos a revisar la política tarifaria como un elemento que nos genere la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. El alcalde de la capital, Pavel Muñoz, mencionó incluso que se deberá revisar si la tarifa integrada de 60 centavos que se aprobó en el 2020 es aún sostenible. 60 centavos es la tarifa que debió ser definida técnicamente, sí o no, discutamos, porque en algunos casos esa integración nos podría llevar también a aumentar los niveles de subsidio y de subvención sobre el transporte público. Yo no tengo ningún recelo en que la política de movilidad tenga niveles de subsidio, pero no podemos tener niveles de subsidio que resultaran improcedentes y responsables respecto a las finanzas municipales. A decir del concejal Michael Aulestia, es urgente que se revise la política tarifaria del transporte público, ya que sólo en la operación del metro de Quito de forma anual, el Cabildo tendría un déficit de 50 millones de dólares. Es momento de comenzar a discutir la tarifa del metro de Quito. Esto para la administración y para algunos sectores dentro del Consejo Metropolitano no sea políticamente conveniente, pero me parece que en responsabilidad debemos buscar la sostenibilidad financiera del metro de Quito. A decir de Aulestia, las autoridades deben además revisar otras formas para obtener recursos del transporte público, por ejemplo a través de la venta de publicidad en las estaciones del metro. Y en este mes de julio termina el contrato de prestación de servicio de la bicicleta pública para Quito. Las autoridades anunciaron que no extenderán más el plazo del contrato, por lo que no descartan que por un tiempo la capital se quede nuevamente sin las bicicletas públicas. Empieza la cuenta regresiva del sistema de bicicleta pública en Quito y es que el próximo 13 de julio termina el contrato que el municipio firmó con la empresa privada que brinda el servicio a la capital. El contrato termina en julio y no se va a alargar más. Nosotros estamos buscando otras alternativas para poder garantizar el servicio. Según las autoridades está previsto realizar un nuevo proceso para la contratación de una empresa que opere el sistema a largo plazo. Sin embargo, debido a la terminación del contrato actual, no descartan que la capital se quede un tiempo sin este servicio. Queremos evitar lo deseable no tener interrupciones. Si tenemos, bueno, las comentaremos y informaremos a la ciudadanía. Pero lo que buscamos es que tener un servicio permanente y posterior a eso sí tener ya un contrato a largo plazo que nos pueda garantizar el servicio. Los usuarios lamentan que esto pueda ocurrir, ya que aseguran el uso de la bicicleta pública tiene muchos beneficios, incluso aquellos relacionados a la salud. Me ahorra bastante el viaje, más que todo el tiempo del tráfico que hay en Quito. Además, creo que es mucho más fácil para nosotros ocupar bicicletas que ocupar tal vez una moto, un carro, inclusive nos ahorra. Yo cojo la bicicleta en la estación del elegido y llego a la Universidad de la Politécnica Nacional. Entonces, probablemente caminándome a 15 minutos, pero en la bicicleta me hago 5 minutos. Me queda súper cerca, entonces es un beneficio grande y que le quite me parece terrible. En promedio se realizan 600 viajes diarios con 120 bicicletas y las dos estaciones más concurridas son el Ejido e Iñakito. Y los trabajos de demolición de la tribuna de los Chiris se encuentran en su segunda etapa, luego de haber completado la fase de pacificación vial en la zona. Según el cronograma, se espera que para septiembre arranque ya la etapa de construcción del nuevo boulevard. Así avanza la demolición de la icónica tribuna de los Chiris al norte de Quito. Personal equipado con maquinaria especializada trabaja meticulosamente para desmantelar la estructura, dejando a la vista únicamente los restos de su armazón metálico y fragmentos de concreto y hormigón dispersos por el área. Se han coordinado con la empresa eléctrica para la remoción de los cables, se ha derrocado puertas, ventanas y ahorita estamos en el tema del derrocamiento de las estructuras de hormigón armado. El material de escombros es derivado a las descombreras definidas. La empresa de movilidad y obras públicas encargada de este proyecto asegura que los plazos se están cumpliendo y que se han tomado todas las medidas de seguridad. Está delimitada la zona, tenemos bien colocada señalización, se hace el control de polvo para evitar justamente el menor impacto a la comunidad. Ante la mirada de los ciudadanos, poco a poco esta estructura se queda en el olvido. Para muchos es algo positivo. Si es que es para beneficio de la comunidad, de la ciudad, me parece excelente. Porque últimamente se estaba convertido esto como una guarida de ladrones. O sea, sí, a favor, sí, porque a veces hay ladrones y todo eso. Y ojalá sea que esté la policía también aquí. Para otros es totalmente un golpe a la memoria y también a los derechos. No le veo la lógica. Creo que sí sirve como para parqueo de autos y todo en la mañana, al menos en horas o de lunes a viernes, que son horas de oficina. Nosotros como trabajadores de zona azul nos vemos afectados. Somos como 30 trabajadores aquí. En la tribuna viene toda esta calle que van a ser boulevard. Es decir, que nos van a quitar los parquederos. Lo cierto es que esta obra tendrá tres fases. Hemos realizado pacificación vial, que es elevar a nivel de acera a la calzada con el fin de evitar justamente las carreras clandestinas que había. Los trabajos de derrocamiento de la tribuna empezaron el 20 de mayo, finalizan hasta finales de agosto y llevamos un avance de 32% de acuerdo a lo programado. De acuerdo al cronograma, la construcción de un nuevo boulevard tomará aproximadamente cuatro meses. Un moderno boulevard con el fin de que sea todo inclusivo y un proyecto integral, que es lo que manejamos como MOV. Espacios verdes, caminerías, de manera general, mobiliar urbano, básicamente. Se espera que para diciembre de este 2024 los capitalinos tengan un nuevo y moderno espacio en este sector. Les contamos ahora que moradores del barrio Los Eucaliptos, esto ubicado en el Valle de los Chillos, están preocupados por la intención de construir un cementerio en esa zona residencial. Ellos aseguran que años anteriores la solicitud fue negada por el municipio. Con carteles y silbatos salieron los moradores del barrio Los Eucaliptos, ubicado en el Valle de los Chillos, para demostrar su descontento con la intención de construir un cementerio en esta zona. Es un terreno muy grande y nunca nos hicieron saber, pero como digo, hace unos 10 días nos sorprenden que van a hacer un cementerio aquí en este lugar. Ellos aseguran que la aprobación de la construcción de este proyecto es ilegal, porque el predio se encuentra en medio de una zona residencial y colinda con varias urbanizaciones. Lo que queremos es que el municipio nos indique la forma irregular, ya que por averiguaciones extras nos indican que ya ha habido solicitud de estos permisos antes y siempre han sido negados. El terreno abarca más de seis hectáreas y en sus alrededores también se encuentran unidades educativas. Tenemos escuelas, colegios, centros médicos, al otro lado está un barrio que se llama el Balcón del Valle. Lo que más o menos nos han dicho es que esto afecta a cinco kilómetros de la redonda. Pablo Curay, un médico que reside en el sector, asegura que una de las mayores preocupaciones es la contaminación ambiental que el cementerio podría causar en la comunidad. Según las normativas, debe ser en un lugar fuera de las zonas urbanas. Lo que daría es que inmediatamente dé la producción de lixivianos. Ejemplo como las sustancias tóxicas, como es la putresina, y eso hace que parte también a que contamine la parte de aguas subterráneas y en algunos casos incluso la superficial. La construcción del Campo Santo iniciaría en tres meses. Por ello solicitan al municipio que detengan la obra y que el predio sea utilizado en actividades recreativas. Queremos pedir a las autoridades lo que dicen los vecinos, no un cementerio, sino más bien quizás otra actividad, pero por favor que las autoridades nos ayuden a ver qué es lo que sucedió, por qué se están dando estos permisos. Solicitamos una entrevista a la Administración Zonal Valle de los Chillos y estamos a la espera de una respuesta. Y todos estamos muy felices por el triunfo de la tri porque pasa a cuartos de final en la Copa América. Aquí en la ciudad capital, cientos de hinchas celebraron este paso de la tri. Restaurantes y también centros comerciales abrieron sus puertas y acogieron a todos los decenas de personas que celebraron el empate con México. Vamos a ver. Como no podía ser de otra manera, la tri nos regaló más de 90 minutos de incontables emociones, entre ataques, defensas, tiros libres y más. Minutos de preocupación y nervios. Y aunque no fue la victoria que se esperaba, logramos lo anhelado, empatar con el equipo azteca y pasar a cuartos de final. Los 11 en la cancha, según los hinchas, lo dieron todo. Nada, el empate no sirve. ¡Estamos al otro lado! ¡Vamos, Ecuador! Es mucha emoción ver que nuestro país sí se puede, sí se puede. ¡Vamos, Ecuador! Pero ahora dicen, habrá que trabajar más. Meterle más ganas. Los que entren a hacer lo mejor es por Ecuador y tenemos que hacer lo mejor posible. Mientras tanto, los festejos continuaron en varios rincones del país. Restaurantes, centros comerciales y más albergaron a cientos de hinchas que nuevamente vuelven a vibrar con este paso que dará la tri en la Copa América. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Estuvo muy emocionante, de verdad. Y como saben, en este duro partido que Ecuador empató ante México y clasificó a los cuartos de final de la Copa, todo el Ecuador estuvo ahí con toda la fe y sabíamos que este resultado iba a ser positivo. Así es, y ahora la tricolor pues tiene otro reto, enfrentarse al campeón del mundo, Argentina, el próximo jueves. El próximo jueves, 4 de julio a las 20 horas, nada más y nada menos que en Houston. Vamos a contactarnos entonces con nuestro compañero Hugo Quintana para que nos cuente todos los detalles. Hugo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Andrea, Gabriela, ¿cómo están? Un gusto saludarlas todavía desde Phoenix, porque también ya en un rato debemos empezar con la logística del desplazamiento hacia Houston para seguir a la tricolor, porque en esa sede el equipo ecuatoriano va a jugar su partido por cuartos de final frente a Argentina este día jueves. O sea que tras la clasificación, tras el empate a cero frente a México, que le dio la clasificación al equipo ecuatoriano a los cuartos de final de la Copa, ahora la tricolor se enfoca en este siguiente compromiso, que no será nada sencillo. Será el jueves, 6 de la tarde, en horario de Estados Unidos, frente al combinado albiceleste en Houston, frente a la Argentina, vigente campeona del mundo, vigente campeona de América, vigente campeona de la finalísima, y que seguramente ya va a poder contar con Lionel Messi desde el arranque como titular para este encuentro. Pero en la selección son optimistas, saben por un lado que han podido contar con el respaldo de su afición en estos encuentros por fase de grupos. La gente dijo presente tanto en Santa Clara como en Las Vegas, y también lo hizo en buen número ayer aquí en Glendale, cerca de Phoenix, aquí en Arizona. Así que también esperan contar con un buen respaldo de aficionados ecuatorianos para este encuentro. Pero la tri ya trabaja esta mañana, trabajará esta mañana en el gimnasio del hotel, y empezará con cierto trabajo ligero, regenerativo sobre todo, y por la tarde-noche será en cambio el desplazamiento hacia Houston para mañana temprano empezar a preparar de lleno lo que será el compromiso frente a Argentina este día jueves, ya por los cuartos de final de la Copa. Si habrá variantes, no lo sabemos, habrá que ver si hay algún jugador con alguna molestia, o si Félix Sánchez Vaz decidirá hacer algún cambio táctico o de nombres pensando en el cuadro albiceleste. Pero los detalles los iremos conociendo pronto. Nosotros también ya nos alistamos para ir hacia Houston, entonces, junto a la tricolor en esta Copa América. Con eso, por ahora, yo me despido. Ustedes siguen con más. Buenos días. Buenos días, Hugo. Gracias y feliz viaje también. Y qué gran trabajo han hecho durante todos estos días, siguiéndole a la tri. Ahora, bueno, vamos a Houston con otro sueño más, con muchas expectativas, con muchas ganas. Como en las películas, ¿no, compañeras? Houston, Houston. Tenemos un problema. Arribamos. Uy, has a problem. Tenemos un problema. Llega la tri. Argentina habló muy bien de Ecuador. Messi también, ¿no? Y dicen que los periodistas argentinos querían que sea México y no Ecuador. Se sienten más incómodos con la selección ecuatoriana. Ay, Diosito. Ellos tendrán sus razones, pero lo cierto es que ahí nos veremos. Qué pena incomodarlos. Ahí vamos con toda la actitud. Qué pena incomodarnos. Bueno, qué lindo. Y como siempre nosotros, como enamorados, ¿no? Sí, sí, sí. Otra vez ilusionados. Otra vez soñando. ¿Qué tenemos equipo? Leí ayer que somos necios, 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 necios. Pero ahí estamos, alentando a la tri, esperando que todo salga bien. ¿Quién decía que los ecuatorianos somos una especie rara, que nos alegramos con música triste, que dormimos entre volcanes y temblores? Temblores. No, no hablemos de eso. ¿Qué tal el temblor? Julio llega bailando lambada, ¿no? Julio. Movidito. Movidito. Qué increíble. Estuvo duro. Sí, sí, sí. Se sintió, se sintió. Eso es vivir en Ecuador. Vamos entonces con las efemerides de hoy. Uno de julio. ¿Qué es esto, David? Es que hoy es el día de la fruta. ¿Qué les parece? ¿Todos los días consumen frutas, Anderita? ¿Manzana? Nada más. Nada más, ¿de qué? Es la única que conozco. ¿Manzana y pera? ¿Manzana y pera? ¿Manzana y pera? Nada más. ¿Una mandarinita? Ah, puede ser. ¿Sí? Una frutita fresca en la playa, heladita. Yo leí alguna vez.